¿Qué es el verbo irregulares? ¿Por qué razón? Porque el presente, el pasado y el pasado participio tienen formas distintas, aunque vamos a ver ya más a detalle que incluso aunque sean irregulares tienen algunas reglas. Por lo mientras me gustaría explicarte por qué razón se utiliza el presente, pasado y pasado participio. Veamos algunos ejemplos. Primero, I go to school on Saturdays. Segundo, I went to New York last week. Tercero, I have never gone to Europe. Como puedes notar, estoy utilizando el verbo ir en sus tres formas, las tres que tiene. Un verbo máximo tiene estas tres formas, máximo, no tiene ninguna otra. Go, que es el presente, when, que es el pasado y con, que es el pasado participio. La traducción del primero es, voy a la escuela los sábados. ¿Ok? Como utilizo la forma en presente, traduzco de esa manera. Voy a la escuela los sábados. ¿Ok? La otra dice, I went to New York last week. Dice, fui a Nueva York la semana pasada. ¿Ok? Estamos hablando del tiempo pasado, por lo tanto, y es manera afirmativa, por lo tanto, traduzco de esa manera. Tres, I have never gone to Europe. Nunca he ido a Europa. Fíjate bien cómo la traducción va cambiando. Voy, en presente, fui, en pasado, he ido. Este es el pasado participio. En otras palabras, el pasado participio de los verbos en español sería la terminación son, don, yo, para los irregulares, y para los regulares sería hado o ido. Vayamos al tema central de este tutorial y que tiene que ver con los verbos irregulares. Te voy a presentar el primer grupo, que es el siguiente. Let, could, put, hit, heart, cost, burst, bet, shot, split, wet, set, sweat, read, bit, spread. Estos verbos tienen una particularidad en inglés. Si observas cuidadosamente, todos estos verbos terminan en una T. Por lo tanto, en inglés sucede algo curioso. La mayoría de los verbos, no todos, pero la mayoría de los verbos regulares que terminan con una T, el pasado y el pasado participio lo van a formar de la misma manera. Ejemplo, let, could, put, hit. Como puedes notar, es lo mismo. No cambian. No importa cómo utilices este verbo en presente, pasado, pasado, participio, siempre va a tener la misma forma. No conocen ninguna otra forma este tipo de verbos. Ninguna otra forma. Es obvio que cuando los vas a utilizar en gerundio, a esta forma le tienes que aumentar el ing para el gerundio. Pero de ahí en adelante, tanto para el presente, pasado, pasado, participio, no tiene ningún cambio. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que nos va a dar la correcta traducción? Bueno, el contexto. Veamos. I read the newspaper every morning. I read a very interesting book last week. I have read many books of science fiction. Muy bien. ¿Cómo vamos a traducir esto? Bueno, el contexto es el que nos va a decir cómo traducirlo. Si traducirlo en presente, pasado o pasado, participio. El primero, como hablamos de todas las mañanas, por lo tanto entendemos que se trata de una rutina. Entonces, aquí lo traducimos. Yo leo el periódico todas las mañanas. Lo traduzco como si estuviera en presente por el contexto. El siguiente ejemplo, y aquí debo decirte que el verbo read se escribe igual en presente, pasado y pasado, participio. Sin embargo, la excepción es de que en pasado lo vas a pronunciar como read y en pasado, participio, también read. Solamente presente lo pronuncias como read. Esa es la particularidad solamente de este verbo. Entonces, ¿cómo traduzco el siguiente enunciado? I read a very interesting book last week. Como tengo aquí esta expresión last week, es decir, la semana pasada, por lo tanto, entonces, esto lo tengo que traducir como pasado, simple. Dice, leí un libro muy interesante la semana pasada. El tercer ejemplo, I have read many books of science fiction. Como tengo el auxiliar have, aquí está como auxiliar, ya te lo expliqué en el otro tutorial de todos los tiempos en inglés. El have lo vamos a utilizar para los tiempos perfectos. Por lo tanto, cuando utilizamos el have, es obvio que el siguiente verbo tiene que estar en pasado, participio. Aquí lo traducimos. Yo he leído muchos libros de ciencia ficción. Y esta es la manera en que vamos a traducir correctamente este tipo de verbos, que solamente te conocen una forma. Solamente te conocen una forma. El contexto es el que nos va a decir cómo traducirlo correctamente. Pasemos al siguiente grupo de verbos irregulares. ¿Qué puedes notar? Tenemos que ser muy observativos para que podamos ver los trucos y aprender las reglas de estos verbos irregulares. ¿Qué puedes notar? Yo a simple vista noto, o a la manera en que te los ordené, es que terminan en una N, una M o en la terminación ING. Por lo tanto, cuando encuentres uno de estos verbos, el pasado, ¿cómo va a ser el pasado simple? Bueno, la I que tú ves que tienen ahí todos en común, la vas a convertir en una A. Ejemplo, began, swan, sang, sprang, rang, sang, stank, shrank, drank. ¿Ok? Eso en pasado simple. Y en pasado participio, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, esa I que tenía en presente, la vas a convertir en una U. ¿Ok? Begun, sung, sung, y así sucesivamente. ¿Ok? Ese es el truco que tú debes de saber. Las traducciones de estos verbos son las siguientes. Empezar, nadar, cantar, saltar, y las que puedes ver después. ¿Qué observas de este siguiente grupo? Ok, tenemos que ser muy intuitivos. Como puedes ver, tienen todos en común que terminan en una W y detrás está una A o una U. Bueno, en este caso, con este grupo de verbos irregulares, la U se va a convertir en pasado simple, en una E, es lo único que van a cambiar. Después, todas las otras letras que componen ese verbo van a seguir igual. Solamente la O o la A la vamos a cambiar por la E. Ejemplo, no, new, blow, blue, grow, grew. Eso es lo único que hicimos. Este es el otro truco que tienes que tener muy presente y aprenderlos fácil y para siempre. El pasado principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a la forma que tenemos en presente, solamente le vamos a aumentar una letra. Y esa es la letra N. ¿Ok? Known, blown, grown. Todos se mantuvieron igual, solamente les agregamos la letra N. ¿Cuál es la traducción de estos? Saber, soplar, crecer y los que están abajo. ¿Ok? Es fascinante ver cómo incluso estos irregulares tienen reglas. Estas reglas que te estoy dando permitirán de una manera muy sencilla a tu mente aprenderse todos estos verbos irregulares. Ya que, como puedes notar, tienen una regla tan sencilla que todo lo hará más fácil. Normalmente, tratamos de aprendernos estos de una manera desordenada. ¿Ok? Si no lo aprendemos con grupos así de esta manera, verás que va a ser mucho más sencillo que aprenderlos de la forma tradicional de memoria. Muy bien. Vamos a ver, si nosotros tuviéramos que traducir el pasado principio de saber, por ejemplo, de esta forma lo traduciríamos como sabido, soplado, crecido, tirado, dibujado, retirado. Contextualicemos uno de estos verbos en las tres formas, presente, pasado y pasado participio. Veamos estos ejemplos. Para traducir correctamente este tipo de enunciados, pues solamente tenemos que identificar cuál es la forma que se está utilizando. Aquí se está utilizando del verbo tomar la forma en presente, por lo tanto dice, yo tomo un vaso de leche todas las mañanas. Acá estamos utilizando la forma del verbo tomar, pero en pasado, por lo tanto traducimos, yo me tomé un jugo de naranja en la mañana. Acá en este caso estamos utilizando la forma del verbo tomar en pasado participio. Entonces dice, y acá tenemos el auxiliar have, por lo tanto dice, yo nunca he tomado alcohol en mi vida. Veamos más ejemplos. Bend, send, lend, spend, build, lean, mean, learned, leap, keep, sleep, sweep, whip, deal, kneel, smell, spell, spill, spoil. Ok, ¿qué es lo que tenemos en común? Recuerda que tenemos que ser intuitivos en esto. Muy bien, primeramente tenemos en común que todos terminan, o al menos estos terminan en una D, los demás terminan en una N, hay otros que terminan en una P y otros que terminan en una L. ¿Qué es lo que nos dice la regla con respecto a esas terminaciones? Bueno, cuando tenemos una D, como en este caso, lo que va a pasar es que la D va a desaparecer y en lugar vamos a poner una T. Solamente entonces nos va a quedar una NT. Esto para el pasado y pasado participio va a suceder para ambos casos. Acá como ya tenemos una N, solamente le vamos a poner la T. Y en el caso de estos que tienen doble E, en el caso de estos que tienen doble E, se va a quitar una E y al final se va a agregar una T. Los que tengan doble L, se les va a quitar una L y se les va a agregar una T. Ok, checa y sé intuitivo en la regla. Los que tienen doble E, les quitamos una E y la cambiamos por una T al final. Y los que tienen doble L, les quitamos una L y les ponemos la T. Ok, una L y la T. Es cuestión simplemente de que le eches una observada a esta regla y verás que es muy sencillo. Te vas a familiarizar. Veamos el siguiente grupo. Find, green, wind, wind, shine, fight, think, bring, tell, sell, lose. Nota como cambian al pasado simple y pasado participio. Normalmente siguen una regla. Solamente la tienes que, de manera intuitiva, encontrar. Siguientes verbos. Arise, drive, rise, ride, strike, ride, mistake, shake, take, undertake, wake, break, choose, forget, steal, wait. Si puedes notar, los primeros terminan en una E. Ok. Por lo tanto, normalmente al pasado van a cambiar la I por la O a rose, draw, rose, route. Y así, si te das cuenta, siguen un arreglo los que están abajo. ¿Cómo vamos a hacer el pasado participio? Bueno, con este tipo de verbos lo vamos a hacer aumentando la letra M a la forma que está en presente. Ok. Esto es lo que vamos a hacer, aumentar la letra M o la terminación M. Ok. Que sería la siguiente. Arise, ok. Driven, written, written. Y así sucesivamente. Como puedes notar, es una regla sencilla o te los ordené de una manera tan sencilla. Veamos más ejemplos. Si, give, forgive, forbid. Normalmente estos también van a cambiar al pasado siempre por una A. Ok. Fíjate bien cuál es el truco aquí. Y el pasado participio igual va a ser una EN. Si, a la forma casi, a la forma presente le aumentamos la N o la EN. Y ya tenemos precisamente el pasado participio de estos verbos. Muy bien. Entonces, esta es la regla que debes aprender y que debes intuir de este otro grupo de verbos irregulares. El siguiente grupo es bring, buy, seek, think, catch, dish, say, pay, play. Ok. Fíjate estos verbos que el pasado simple van a tener la siguiente característica. El pasado simple, la terminación de estos va a ser una OUGHT o bien una AUGHT. En el caso de los verbos say, pay, lay, la terminación es aid. Ok. ¿Qué hay con el pasado participio? Bueno, en el pasado participio prácticamente va a ser el mismo. Y la traducción de estos es la siguiente, traer, comprar, buscar, pensar, atrapar y las que siguen. Actualizamos otro verbo de estos en el presente, pasado y pasado participio. El ejemplo dice, they buy presents for the kids in Christmas. Utilizamos la forma del verbo comprar en presente, por lo tanto traducimos, ellos compran regalos para sus niños en Navidad. El pasado sería, they bought a new car, perdón, el pasado sería, they bought a new car last month. Ellos compraron, se compraron un coche nuevo el mes pasado. El pasado participio sería, they have bought a beautiful house. Ellos se han comprado una hermosa casa. Muy bien, de mi parte esto ha sido todo con respecto a este tutorial de verbos irregulares. Entonces, créeme que no hay otra forma más sencilla de aprendértelos. Tampoco hay otra forma, créeme, de enseñártelo a ti que estás aprendiendo inglés. No encontraré ninguna otra forma más fácil de enseñártelo más que agrupándolos de la manera que lo hice. Puedes volver a ver el tutorial hasta que te aprendas cuál es la clave, cuál es el secreto de todos estos grupos de verbos irregulares que te mostré. Como siempre, lo único que te pido con respecto a mis tutoriales es que me regales un like si te gustó. Eso me ayudaría mucho para posicionar este video. Y te pido que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y que compartas con tus conocidos, con tus amigos, este tipo de información. Nos vemos hasta el próximo video.